Ulises, ya tenemos mucho tiempo sin vernos. Aquí estamos para platicar sobre una película muy extraña, una película que vi de niño, como casi todo lo que no debí haber visto. Una película sobre hombres azules, ojos rojos, música psicodélica y humanos que no tienen nombre. Una joyita. El planeta salvaje, aquí en Recordando. ¿Por qué elegiste El planeta salvaje? Porque, como tú lo dijiste, hace un momento es una de las películas más extrañas que existen. Y pues tiene más, como unos 11 años que la vi por primera vez. ¿11 años? Sí. Ya me habían comentado que estaba muy extraña. A mí siempre me han gustado este tipo de animaciones, como tipo, no sé, Fritz the Cat o Los Maestros del Tiempo, Los Amos del Tiempo. Que también es de René Ales. Sí, como todas estas películas de ciencia ficción que tienen música psicodélica y también la animación es muy atrayente. Pero, por ejemplo, ahorita el caso de Planeta Salvaje es muy curioso porque ha tenido como un despunte de popularidad con estas nuevas generaciones que nunca ha pasado de ser un fracaso de taquilla. O sea, desde que se estrenó en 1973, para empezar, se estrenó en Cannes, que es muy extraño para que una película de animación abra y que tenga un premio por parte del jurado sin necesariamente estar en competencia. O sea, es una película que sí ha estado como permeada en una cultura popular. Pero ahorita, últimamente, es cuando veo que más generaciones la conocen. Porque, digo, en la etapa del VHS ni del DVD, como que era como muy conocida. Ahorita ya, con la restauración que, de hecho, tuvo Criterion hace poquito. Que siempre le hago comercial a Criterion. Ya para dos años. Ya debería de pedir regalías. Sí, ya debería de pedir regalías porque acá estoy hablando de Criterion. Soy un predicador de Criterion. Y se ha estado vendiendo mucho como locro. Incluso aquí, como es Sima la que trae las películas con los transfers, es muy fácil de encontrar y está como 40 pesos y toda la gente siempre te dice, oh, siempre me dicen eso. Te recomiendo una película de animación francesa, de CD Projekt Salvaje. ¿Cómo sabes? Sí, yo no la vi hace 11 años. Yo la vi, tengo, la vi como en el 97. Mi papá me había regalado el de cumpleaños, fíjate, el mejor papá del mundo, me regaló un diccionario. Me regaló el pequeño La Luz Ilustrado. Y en mi afán dije, bueno, voy a leerlo de la A a la Z. Creo que nada más terminé hasta la B. Porque se me quedaron marcadas dos cosas. El nombre de Babirusa, que es una especie como de tapir que se le encajan los colmillos. Y en la parte de animación había una hoja desplegable donde había ciertos personajes famosos de animación. Y yo recuerdo mucho que salían como los puerquitos que salen. Estos que vienen yo creo que atrás, ¿no? Ajá. Bueno, esos son los caracoles, pero son como unos puercos que están así con dos patitas. Ah, ya. Y siempre me llamó la atención eso. Es decir, como qué curioso animalito. Pasó como una semana y un sábado por la noche, más bien por la mañana, en Canal 4 la vi. Ah, sí. Y pues me quedó como muy fascinado porque era una película media extraña. Quizás no trajimos la película, pero trajiste tú el vinil para platicar de eso. No es una película muy común y es una película que precisamente a esa edad también la sentías como de esta animación es totalmente diferente a lo que te muestra Disney y cualquier otra cosa, ¿no? Porque los franceses estaban muy avanzados en cuestiones de temática. Y también considerando la década, ¿no? Precisamente como mencionas Fritz de Katz, que es la primera película, la clasificación X de animación. Y esta película que también no es agresiva, o sea, pero sí es como con un tratamiento muy serio. Se toma muy en serio las cosas. Los colores incluso, o sea, colores pastel. Se ve como tétrico. Sí, o sea, y es una película que, digo, me dejó incómodo, no me dio miedo, pero me dejó incómodo porque veías a los personajes y todo esto. Sobre todo porque también los ves desnudos, aunque ellos no tienen como este pudor de tapar sus senos como nuestra sociedad nos ha estado presentando en los últimos casi 900 años. Por ejemplo, me gustaría que las películas de René, o sea, por ejemplo, Los Tijeros del Tiempo y la de Es Gandahar, ¿no? La de Gandahar. Nada más hizo tres películas. Esas películas no tienen el mismo impacto que Planet Zavage. ¿Por qué crees que se deba? Lo que pasa es que estás hablando de una película donde intervienen tres genios. Uno que es René La Lux, que es quien anima los dibujos que hace Roland Topper. Roland Topper. Y la música está a cargo de Alain Gaurager, que fue un músico muy influyente en Francia durante los 60, 60 y 70. ¿Ya ves Joe Gaurager? Sí. ¿Entonces ya se nos fueron los tres? Era más o menos como del calibre del Serge Gainsbourg. Le hacía canciones a Franz Gal, que fue una de las artistas más importantes en Francia durante los 60, de la onda pop y yeye. De hecho, ella falleció hace como un año, poco menos de un año. Entonces, yo creo que esta combinación como de personajes, o sea, de genios. Sí, es que es una combinación muy inusual, ¿no? Claro, es lo que le da como ese, pues ese plus. Aparte de que la temática de la misma película es como poner a los seres humanos en el lugar que nosotros le damos a los animales. Se los ponen a pelear, les ponen collares, los maltratan, los matan así. Los pisan. Sin querer, ándale, los pisan. Sí, de hecho, creo que es una de las escenas más horribles que yo recuerdo. Y aparte de eso, o sea, no te podría explicar bien como el contexto político del momento, pero según sé, es una crítica a lo que estaba pasando en la República Checa en ese entonces. Porque es una coproducción francesa checa, o franco-checa. Sí, entonces yo creo que eso también es parte de lo que ha sido el éxito. Y muchos artistas de rap también han sampleado como partes de la música para hacer canciones. Sí, es que obviamente no se las podemos poner por cuestiones de derechos de autor, porque ya nos están presionando en ese sentido. Pero el score y soundtrack de Alán Goragué es una cosa muy extraña, porque tiene como una onda jazz muy suave, hasta con un tono erótico, como las películas eróticas de Morricone. Luego hay como una mujer que está haciendo como unos gemidos, que hasta pueden ser un tanto como orgásmicos en ciertos momentos. Y ahorita que estabas taririando el tema principal, sí, se te queda pegado. Sí, de hecho lo usa, o sea, el mismo tema, lo usa como en diferentes tonos, para que te dé diferentes atmósferas y diferentes estados de ánimo. O sea, es una cosa hasta cierto punto minimalista. Por ejemplo, el disco que tú tienes ahí, me dices que es una revisión. Sí, de hecho es uno de mis primeros discos de vinil. ¿Qué que tú compraste? Sí. ¿Cómo estuvo esa historia? Pues, cuando vi la película me intrigó la música, y vi en una página que vendían en Chicago, que lo tenían, y pues hice mi primer pedido así como por internet, le dije a mi mamá, préstame tu tarjeta de crédito. Y ahí hice un pedido y pues ya venía este discreto. Sí, el primer pedido es el peor, porque no sabes si te estafaron. No sabes si van a llegar, o cuando llegan te dicen, no, son 300 pesos por aduana. O te llega roto. Sí. A mí me pasó eso con una película del Padrino. No quiero hablar de eso. Pero, curiosamente, es un disco que también, por lo menos yo sé que en vinil se agota. O sea, se agota muy grande. Estábamos platicando que la primera edición está como mínimo unos 3 mil pesos. 4 mil pesos en un estado que no es como el óptimo para un coleccionista. Entonces imagínate cómo estará la versión cuidadita y todo eso. Pues sí, unos 7 mil, 8 mil pesos por un disco. Que me recuerdo mucho, hace poquito estaba leyendo de Godzilla, que es la que produjo Luigi Cosi. Él hizo como una versión a color de Godzilla. Y solamente tienen una canción que hicieron para la película. Y es un sencillo. Y ese sencillo te vale como 80 mil pesos mínimo. Y es como de, ¿quién quiere comprar eso? Sí, hay unas cosas también muy, muy, pues dentro de esta cuestión del cine. El caso curioso también que pasó con la música de Mulato Astatke. Cuando Jim Jarmusch hizo la, bueno, incluye en Broken Flowers música de Mulato Astatke. ¿Y se subió todo? Se subió, o sea, es como también la de, ¿cómo se llama esta? Searching for a Sugar Man. Ah, sí. También, o sea, de repente los discos de Rodríguez, pum, se dispararon. Pero es porque, pues todo está tenido a la ley de oferta y la demanda. O sea, si la gente lo demanda, es obvio que los precios van a subir. Y como es un bien que ya no se produce, pues se disparan los precios. A veces lo veías a 30 pesos y nunca lo compraste. Exacto. Y ya después dices, ah. Ya después dices, ah. Ahorita, por ejemplo, mencionaste a Topor. Que Topor era amigo de Jodorowsky. Sí, junto con Arrabal. Cuando hicieron el movimiento Pánico. Sí, Pánico. Eso lo hicieron antes. De hecho, él conocía a René Lalux antes de hacer el movimiento. Topor es como el más, este. Multidisciplinario. Multidisciplinario de los tres. Porque incluso, por ejemplo, él escribió. El quimérico inquilino. Ajá. La de este, Roman Polanski. La que llevó él, Roman Polanski, que se llama The Tenant. La de El Inquilino. El Inquilino. Entonces, ¿crees que sea más una labor de Topor? Porque digo, también las ilustraciones terminan siendo de Topor. Pues yo creo que al final son los tres. O sea... O sea, los tres congenianos. Los tres, sí. Una de esas situaciones. Fue una buena mezcla que hicieron. Y, bueno, que mencionas a Topor, pues sí, es escritor. Era... ¿Actor? Actor. Comediano. Creo que también salió en la Enosfera, tú. Sí, de hecho sale como este... Era ilustrador gore. ¿Era gore? Sí, como de cosas. Tiene un libro que se llama La Cocina Caníbal. También que habla como de recetas con seres humanos, ¿no? Como cocinarlo. Desde gore, yo hice y sigo agua, ¿no? Y también en la película esta de Marquís, ¿no? ¿Sí la has visto? Sí. Donde el pene del Marqués... Diseñó todos los disfraces que son como de seres humanos híbridos con animales, ¿no? Y también para obras de teatro diseñaba los disfraces. O sea, es como... Pues digamos que... No me gusta hacer comparaciones, ¿no? Pero sí sería como un poco comparable a Picasso, que hizo así como... Estaba en la pintura, de repente hizo... Diseñó escenografías para teatro. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que en Francia casi no lo conocían. Hay un programa... Cuando estaban haciendo la película... En donde estaban en la calle y le preguntaron a la gente... Oye, ¿usted conoce a Topor? ¿No? ¿Qué es eso? O sea, cuando yo digo Topor, ¿qué se imagina usted? Creo que es el nombre de un barco, ¿no? Entonces, sí es como... El de los tres es como el más... Bajita a la mano, yo creía. Pero sí es como el más underground. Y sí valdría mucho la pena volver a recuperar el valor de Topor. Y yo creo que también tanto de la luxe, porque solo hacer tres películas... Y que aparte que es con un estilo de animación muy peculiar, porque no son animación tradicional. Es 2D. Es 2D y son recortes. O sea, alguien hizo recortes... O sea, los dibujitos de Topor los recortaron. Lo que sí está dibujado son los fondos. Sí. Y eso era muy inusual para la época. Quizás se parezca mucho y probablemente eso haya tenido como influencia de Topor. Que en los primeros años de títeres, los títeres eran de sombras. Y como la película de El Príncipe Amet, que es una película como de 1911, si no me equivoco. Y es una película totalmente con puros cutouts. Entonces probablemente ahí tenga una inspiración pasada en Topor. Y que a partir de eso agarran. Es algo que no recuerdo haber visto en otra película. O sea, ¿en qué otra película recuerdas que hayan hecho algo así como de recortes? Pues no, solamente él tiene otra animación que se llama... No sé pronunciar francés, obviamente. Se escribe algo así como Les Temps Mort. Ahí te das cuenta... Ah, que son los cortos, ¿no? Sí, es un cortometraje que hace con Arrabal. Que te das cuenta cómo es que anima. O sea, son recortes, como dices tú, en un vidrio que tiene un fondo. Y pues a cada recorte lo mueve, le pone el vidrio y le saca una fotografía. Y es como un tipo stop motion, animación... No sé, o sea, no sé cómo se puede llamar. Sí, sería como stop motion, porque estás haciendo... Fotografías. Fotografía por fotograma. Y de hecho, curiosamente, también había leído de que la mayoría de los... De hecho, eso es algo muy común en la animación. De que consiguen manos de mujeres, porque son las manos más aptas para hacer tipo de dibujo o tratar con fragilidad este tipo de dibujos. Entonces, está muy curioso esa situación. Sí debería como... No tengo idea de qué tanto hayan tardado en la producción de la película. Pero considerando que... Incluso yo diría que es un poquito más rápido, ¿no? Porque los recortes no es tan complicado como para hacer el trazo y el trazo y el trazo y el trazo. Digo, no le quita el valor y no digo que sea fácil. Si te fijas también en la... Pues en la misma animación, casi todo está... Está estático. O sea, no tiene tanto movimiento. Y eso mismo hace como que le da como un toque como un poco... Muy inusual, ¿no? Exacto, extravagante. Sobre todo porque... Y le ayuda mucho por los extraterrestres. Porque como los extraterrestres, a diferencia de los humanos, están exentos de toda capacidad de sentimentalismo. Sí. No recuerdo que el parpadeen. Todo el rato están así parados. ¿Recuerdan mucho la escena cuando están en la sala como que se reúnen todos, así como los amigos? A meditar. A meditar. Y a pesar de eso no expresan nada. Precisamente como que el score de Goraguer es como la expresión de la psique de tanto de los extraterrestres como de los humanos. Pues como que te trata también de mostrar como seres que se interesan más por el intelecto y por la... ¿Cómo se dice? Por la iluminación. Que por los sentimientos que puedan tener. El único sentimiento que ves yo creo es en los niños, en la parte de la niña que adopta a Ter. Ter, que se llama el personaje que después es el protagonista, ¿no? Sí, pero Ter es... Que se duerme con él, lo abraza y lo quiere. Es para su perrito. Y le dice, ¿no? Como Ter ama a ti. Ah, porque creo que los niños en un principio... Bueno, incluso por ejemplo ahorita podemos ver que son crueles. Sí. Entonces, pero llegan un momento en donde son adultos y que tienen como liberarse... Incluso es algo como de Star Trek eso. Sí. Como los vulcanos, como el señor Spock que tenía que liberarse como de sus expresiones por ser mitad humano. Quizás lo agarró de ahí. Star Trek es de los sesentas. Pues. No podemos negarlo. Es una posibilidad. Pero incluso, por ejemplo, la ciencia ficción, porque no es una idea original. De hecho, es una adaptación de una novela. Es una serie de libros, curiosamente. Que digo, ya también para esa época en Francia los franceses tenían un... En Francia los franceses. Tenían como... Estaban muy avanzados en estas cuestiones de ciencia ficción. Estaba esta película, está la de la Jete que luego llegó a ser Estados de Monos. Incluso está, creo que la más famosa es El planeta de los simios que es de Pierre Boulet. Había como una vanguardia de ciencia ficción que en ese tiempo estaba como despegando. Y más en ese... Como aprovechando ya estas cuestiones como... Psicodélicas que casi no me gusta decirles eso. Pero también es como... Es un elemento innegable que tiene así como... Es una estampa que tiene, ¿no? Sí, pues la música es psicodélica. Digamos que si quisiéramos darle como un mote al soundtrack. Al soundtrack sería algo así como... Como jazz, funk, psicodelia. O sea, lo que... Sí, es algo como... Como el género. Muy multigénero. Porque si no... Digo, el problema cuando dices que algo es psicodélico es que la gente piensa que... Ay, si te drogas... Y te drogas las drogas. Si te drogas lo ves, mejor le vas a entender. No, no me gusta drogar eso. Yo lo vi de niño, no me drogué. Creo. A menos de que yo sigo con azúcar. Pero me encantó esa película de niño. Ahorita, como digo, es muy fácil de encontrar. Es como 40 pesos. Y sí tiene esos fanáticos, lo cual me alegra mucho. Pero ojalá y todas las demás de La Luz. Y todo lo de los tres, o sea, tanto de La Luz como de Borreger. Que yo tampoco no conocía mucho del trabajo que hasta ahorita me dices tú. Porque yo pensé que no componía... No sé si componga para más películas. Pues en su mayoría eran películas francesas. Tiene una que ahorita me acordé, se llama Escupiré sobre sus tumbas. Que es una película como de rebeldes sin causa, así que motorizados. Como este Cuadrofenia, ¿no? Digamos, más o menos, nada más que Cuadrofenia, se centra más como en los mods. Y esta es como de rockers, como el tipo de James Dean. Y esa onda, así como otros ciclistas con sus chamarros de pie. Sí, rockers. ¿Y esa de quién la dirigió o quién? No recuerdo. Yo este, pues me viene a la mente, digo, porque yo tengo un 45. Ah, lo tienes del soundtrack. Perfecto. Pero en realidad, no... O sea, he visto en los créditos de las canciones de Franz Gal, pero no he ahondado así como... Como pues para decirte más datos. Así como facilidad. Exacto. No, lo voy a investigar, ¿no? De hecho, el problema que yo tengo es que, por ejemplo, si yo me quedo pensando en... Oye, ¿cómo se llamaba ese queso que te comiste la otra vez? No, no puedo dormir hasta descubrir cómo se llamaba ese queso. Entonces probablemente llegué a la casa a investigarse. Ahora, Cuadrofenia, el internet es más fácil, es lo bueno. Sí. Yo, de hecho, yo sí escuché el disco. Yo no lo escuché en Bini. Yo lo escuché. Era un transfer de la gente que lo subía en FLAC. Y era el disco. De hecho, recuerdo mucho el blog que se llamaba The Manchester Morgue. O sea, la Morgue de Manchester. Y él subía soundtracks de películas italianas. Que curiosamente, también ese es como el acercamiento que a veces yo tengo. Y no sé si tú a veces tengas. Que en vez de ver la película, escuchabas la música. Sí. Sí me pasó así con la de... Hay una película que se llama El... Italiana. De esta onda que es así como música como jazz, como soul. Que tiene mucho órgano. De esas películas que hace la música Risortolani. Confesiones de un comisario a un jefe de policía, algo así se llama. Pero bueno, obviamente el título está en italiano. Y es una película buenísima. O sea, después descubriste la película. Sí. Sí. O sea, vi que el soundtrack era carísimo. Así como de... Lo escuché. Sí. Y dije, no, y vi la película y es una película así muy, muy buena. Bueno, entonces... No se te entera. Viendo la película, escuchándolo, leyéndolo. El Prato Salvaje es una película inusual. Todavía para estos tiempos. ¿Y nuestros fanáticos? ¿Nunca he escuchado a alguien que diga que la odia? Hay gente que sí, en los blogs de repente sueltan acá como todo su veneno. Es que no se mueven. Yo no sé por qué. Sí. Dicen que no tiene... ¿Cómo dicen? Que el escritor... Que la cuestión del argumento no es sólido. Que como no tiene expresividad, no sabe si están llorando o si están riéndose o no. Pero yo creo que eso lo intento. Pero pues quién sabe. Quizás lo estás viendo drogado. Es cuestión de perspectivas, yo creo. Sí. Bueno, muchas gracias, Ulises. No, gracias a ti por invitarme. Es un placer que te venga a platicar. Sobre todo una película que probablemente mi mamá me hubiera regañado en su momento. Pero oye, ¿a quién me regalan un diccionario? Pues sí. Eso sería todo. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.